Al mal tiempo, buena cara, ciudadanos en Italia y España de manera positiva mostraron cómo pasar los días de cuarentena. En Bolivia, los ciudadanos, sin duda influenciados por el folclore, muestran formas muy originales de cómo pasan sus días de cuarentena. Las redes sociales, sin duda, muestran su lado positivo en retos como estos, al ritmo de todas las danzas típicas de Bolivia. Todo comenzó con la morenada. Le siguió la Diablada, una danza menos conocida como el Potolo, la fuerza del Tinku, la elegancia de la Llamarada y no podía faltar el Salai. Toda iniciativa es buena cuando de aportar se trata. Así los bolivianos, a pesar de estar distantes, muestran su unidad para vencer al coronavirus. ¡Quédate en casa!